Y con esta bolita chilena vamos a mandar los cordiales saludos para allá para todos los hermanos mixtecos que radican hasta allá en la Ciudad de México Y como se baila mi buen amigo Alan Silva Puro Mixteca Company Music Música Y este es el ritmo y el sabor esta es la pura nueva era mixteca Y así se baila así se baila Música De igual manera los saludos van hasta allá en plan alemán Música Hasta allá en el paraje Sotachi Música 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 Música